La salsa de la fe A ese mundo yo quiero cantarle, proponerle una vida mejor Un camino de fe y esperanza, caminando a la mano de Dios Un camino de fe y esperanza, caminando a la mano de Dios Entrale a la vida, entra al amor, entra a ese canto a un mundo mejor Piensa por tus hijos, piensa en tu familia Entrale a la vida, entra a ese canto Le daremos a la naturaleza, la importancia que debe tener Nuestras playas serán protegidas, y los bosques podrán florecer Nuestros niños serán el recurso, más preciado que pueda usted ver Los ancianos tendrán la ternura, el cariño, respeto y placer Entrale a la vida, entra al amor, entra a ese canto a un mundo mejor Piensa por tus hijos, piensa en tu familia Entrale a la vida, entra a ese canto Entrale a la vida, entra a ese canto a un mundo mejor Entrale a la vida, entra al amor Se van perdiendo nuestros valores, se detenirá la sociedad Entrale a la vida, entra al amor Y las cosas que son importantes, mi hermanito la relega a un plano menor Entrale a la vida, entra al amor Y tú no quieres quedarte atrás, yo lo sé Entra, entra, entra a la vida Entrale a la vida, entra al amor Ven sígueme por ese camino, cogido de la mano de Dios Vamos juntos hermanos Y por el camino que es Entrale a la vida, entra al amor Y por el camino que es, entrale Entrale a la vida, entra al amor Cuidar nuestro planeta es un deber, algunos no lo quieren comprender Entrale a la vida, entra al amor Entrale a la vida, entra al amor Que cada cosa que cada cosa tiene su momento Que cada cosa tiene su lugar Oye papi, entra a la vida Entrale a la vida, entra al amor Y por el camino que es, entrale a la vida, entra al amor Entrale a la vida, entra al amor Entrale a la vida, entra al amor